Torre Arapa, 0-3 Arapa, 0-3, torre pasiva Ok, declaramos emergencia No tenemos instrumentos básicos Ni altímetros, ni velocímetros Declaramos emergencia Tenemos problemas acá Lectura de instrumentos Nos va a tener que ayudar en altitudes Y velocidad Son los motores cortados Y está acelerando, acelerando Ok, recibido ¿Hay algún avión? Que pueda salir a Descate de los otros Si, correcto, vamos a Luz, podemos llenar de inmediato Son los motores cortados y no en la telera Aparentemente Recibido Tenemos alarma en el terreno Y estamos supuestamente a 10.000 pies Según el ministerio Quizá 1-0-5 Todas las computadoras Alocadas acá Que están sobre el agua, ¿no es cierto? Así, no, tío, sobre el agua No, está a 42.000 hacia la oeste Estamos bajando ahora Correcto, ¿cuál es la altura Que le indica a un avión Agustino Una referencia visual? No significa Too low terrain No, 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 no No, no, no No, no, no